No se está acabando a nosotros porque están acabando la vida de la Tierra. Los polinizadores son de los arquitectos de la naturaleza. La mariposa monarca podría estar polinizando todas las especies de los ecosistemas que encuentra a su paso hasta los sitios de hibernación en México. Queremos elevar la ciencia y que no podemos tomar la naturaleza a la vez. Queremos ayudar a restaurar la biodiversidad. Hay que quererlas porque mientras haya mariposas vamos a tener vida.